¿Qué es la sentencia de inconstitucionalidad? ¿Qué más han tenido impacto en el país referente a impuestos, tasas, contribuciones especiales desde el año 2009 al presente año? El impacto del proyecto es el conocimiento de todos los ciudadanos que día a día están sufriendo de alguna manera en sus derechos fundamentales por los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, el presupuesto que es parte del derecho financiero y la política pública financiera y cómo la sala de lo constitucional en El Salvador ha limitado esos poderes o ese ejercicio a través de las sentencias. El porcentaje de avance que tenemos a la fecha es del 25%. El presupuesto invertido a la fecha no se tiene el dato exacto, eso va a ser el Instituto de Investigación Jurídica el que lo va a determinar en su momento.